¡Adiós! Adrián, estás en tu mejor momento, algo pasa en tu vida, en tu espíritu, estás en una edad, en una etapa como mamá, como artista, increíble y se te nota, en las fotos que montan, en lo que vibras aquí, teniéndote cerca, estás en un gran momento artístico y humano Adrián. Sí, yo creo que es la suma de la madurez también artística, pero también como persona, estoy más relajada, antes creo que me estresaba en medio de tanta búsqueda, yo digo, no, ya no busco más, ya encontré, me encontré a mis amigotes. Encontré los secuaces del ritmo. Los secuaces del ritmo. Pues tú dijiste que estás relajada, te invito a que te relajes un poquito más, disfrutes, mires la pantalla porque van a aparecer personitas que te adoran y tienen mensajes y peticiones. Arranquemos de una vez. Hola Adriana, aún guardo la imagen como una impronta en mi corazón de esa niña talentosa y carismática que le llevaba al artista bótica. También recuerdo la convivencia con nuestra familia. He admirado mucho que siempre has mantenido los valores permanentemente, que son los que te han guiado en tu vida artística. Pero también lo has aplicado como hija, como madre, como mujer, como amiga. Por esa razón te llevo siempre en mi pensamiento y te llevo en mi corazón. Por favor, compláceme hoy con esa canción tan bella llamada Enamorame. Te quiero mucho. Ay, Dios mío, oigan qué lindo. Uno de mis papás, cuando llegué a Bogotá, él me recibió en Bogotá. ¿Qué consejo? Amigo de mi papá, admirador, mago, un artista. Él dedica a otras cosas de mercado y todo eso, pero es un artista, baila tango, hace magia. Uno de mis primeros papás aquí en Bogotá. ¿Qué consejo, qué frase recuerdas que él siempre te haya inculcado, te haya dicho? No, pues tantas cosas, porque él es un gran consejero de vida. Fanor es una persona que siempre estaba pendiente de cómo hablaba en público, por ejemplo. Siempre me halagaba algunas cosas y me corregía otras. Siempre estaba muy pendiente de cómo se comunican las ideas. Él, como una persona encargada del mercadeo, me decía muchas, muchas cosas. Y recuerdo que cuando yo llegué a Bogotá a hacer música, que empecé haciendo pop, esto de salta y toda la cosa, yo me ponía un sombrero. Y él me decía, a mí me gusta que se ponga ese sombrero, siempre me han encantado, porque te da identidad, me lo decía. Ah, Adri, esta canción era una malada anterior y esa es como la versión popular. Es este camino que ya después de buscar y de mirar, ya tiene bien diseñado en tu carrera, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener bonitas canciones. Yo sé que la música popular a veces le da mucho palo a los hombres. Bueno, esta no, fíjense. Esta es una canción que antes lo va a felicitar. Si bailas conmigo te voy a dar algo importante. ¿Qué es eso tan importante que le vas a dar? Algo que le dé luz a mi vida. Tú que sí me conoces bien, ¿no? Es que a veces nos falta un poco de paciencia cuando tenemos una relación ya de varios años. Entonces a veces queremos, nos llenamos de impaciencia y queremos mandar por la borda todo. No, hay que darle una nueva oportunidad, querer. El fenómeno de la música popular, ¿cómo llega a tu vida? Porque cada vez toma más fuerza y ahora estas fusiones con lo norteño, con la música de banda que cada vez entra más a Colombia. Y con la cumbia, con la raspita. Sí, pues es que ahorita está muy fuerte y yo me alegro de eso porque yo empecé a hacer música popular hace ya 15 años cuando hice Nadie es Eterno en el Mundo con Wendy, con el pasito. Me salió toda la noche, ¿eh? Venga, venga a la serpita. Y ahora no me sale. Vamos a hacer el pasito con la original porque... Con la original. No hay copias, no admita copias. No admita copias. Punta, talón, rodilla y talón. Sentí que algo chirrió ahí. Algo trasteo ahí. Sí, sí. Y ustedes también. Punta, talón y... Eso. No, no, no. Con cuidadito. Otra vez. Punta, talón, rodillita y talón. Talón. Y talón. Ah. Bien. Marce sigue ahí. No, él llegó hasta la rodillita. Ya el segundo talón me dio. Vamos a hacer una dinámica. Pasa el video con la petición, con la sorpresa, inmediatamente cantas la canción. Ok. Y después desarrollamos la idea de ese personaje que va a aparecer, ¿te parece? Ok, ok, ok. Aquí está. ¿Quién será? Buena mía, Adri. Quiero aprovechar este espacio que me dieron para poderte mandar un saludo muy especial. Y poderte decir la persona tan importante que eres para mí. Quiero también resaltar que te admiro como persona, como profesional, como cantante, como mamá, como todo el contorno que tú eres. Quiero también que sepas que estás metida en mi corazón. Que quiero agradecerte todos los momentos que hemos compartido juntas, tus consejos. Y que quiero consolidar esta amistad por muchísimos años más. Y obviamente seguir siendo tu médica de cabecera. Te quiero mucho. Y regálame, por favor, la canción Tu Cárcel. Ahí quedó. Hay amigos que aparecen recientemente. Porque uno siempre dice, no, mis amigos son los de toda la vida, los del colegio, no sé qué. Pero hay amigos que aparecen recientemente y también se gana nuestro corazón. Total, sí. Y es rico encontrarse amigos nuevos. Amigos nuevos. Porque uno, a veces los del colegio ya se fueron de viaje, se fueron de otro lado, se casaron, ya arman su vida. Y uno empieza a ser amigos nuevos y los empieza a valorar. Porque esas cosas no vuelven a pasar tan seguido. Esos combos no se vuelven a armar seguido. ¿Por qué? Claro, porque es que, no, porque digo, Marta no es una amistad de infancia. Pero es de Palmira, ve. Pero no se conocieron en Palmira. No, nos conocimos acá. Ah, yo le dije, yo no te vi en Palmira. Pero yo no te conocí en Palmira, ¿eh? Yo no te vi ahí en Bicerta. En Bicerta, en el Obrero, no eras del Obrero. Eso es puro chiste palmirano. ¿Cómo se conocieron aquí y cómo se reencontraron? Nos encontramos porque las mujeres tendemos a ser muy vanidosas y nos gusta además estar bonitas. Y resulta que una amiga, ya iba donde Marta. Marta es médico, pero además hace unos tratamientos en la cara y además esto de la vitamina C, sueros y de todo. Entonces, empecé ahí donde Marta y ahí nos hicimos amigas. Y cuando dijo que era de Palmira, yo, de Palmira. Y yo, no, no puedes. Amiga. Le dijiste, Marta llega, Marta llega, Marta. A eso lo hiciste de una canción, Marcelo. Ay, George. De lunes a viernes a las cuatro de la tarde. En tu programa de radio te puedes desenhuesar de eso. Entonces, no me voy a desenhuesar, pero sí me quiero enamorar de la siguiente personita que va a aparecer, Adri, y queremos que mire la pantalla. A ver, me la he, ¿no? Mi mamá es una persona muy chévere, da TikToks y Reels conmigo. La admiro por la persona que es, la admiro porque es una mujer muy chévere y es muy divertida. Y que si por favor podrías cantar Caprichito. Sí, mi amor. Ay, no, tú eres mi caprichito más lindo. Hablemos de Manu, por favor, antes de ir a la canción de tu lanzamiento porque ahí la vemos. Ya está en una edad interesante, 11 años, ya son amigas, ya parchan. Cambia la relación en la medida que los hijos van creciendo. Total. Manuela es, Manuela fue la que abrió mi camino a la madurez. Porque cuando uno no tiene hijos, uno cree que todo y no está mal. Es así, así funcionamos los seres humanos. Que todo es alrededor de uno mismo. Cuando llega Manu me doy cuenta que ella necesita completamente de mí. Y ya no tengo tiempo de pensar tanto en mí porque tengo que pensar en alguien más. Y ella va creciendo y se gana mi corazón por su personalidad, por su dulzura. Esta mañana me hizo un masaje, me dolía el cuello, me hizo un masaje. Me hace cucharita. Es una niña tan especial. Tiene su genio, ¿no? Hombre. Tiene su genio. Tiene jugotina. Tiene jugotina. ¿Sugotigenio? ¿Sugotigenio? Sí. Pero me gusta, me gusta porque todos estamos en formación. Y ella que está en la preadolescencia, pues obviamente ya se le está anotando su verdadera identidad. Pero me encanta eso y ella sabe que estoy para ella en lo que sea. En todo, en las buenas y en las malas. Ella es mi inspiración. Qué lindo. Ella es mi inspiración. Porque empiezan a ilusionarse con los hombres, con los pelados y les dan a veces vuelta seca. Entonces es una forma que venga, de una manera divertida, que le diga, no quiero ser tu caprichito nomás. Yo no voy a poner por ti mi mundo al revés. Ya ves, me cansé de esos jueguitos, ya no los resisto. Ay, no, no, no. O sea, que no todo tiene que ser tan físico. Hay que darle valor también a los sentimientos reales. Una pequeña exigencia de la mujer diciendo, eh, no me cojas como un juego, vamos a hacer. Si vamos a salir, vamos a mirar a ver. No puedo ser solo un caprichito, yo quiero algo más. Ya basta, no me llames como Juan Mecánico. Bueno, así. Muy bien, hombre, de verdad. Pues se está armando este estilo musical de Adriana Botina con su tema rumberito popular. Pero es que hay un camino aquí por recorrer muy interesante. Que como ustedes han visto, aman, adoran a Adriana Botina. Y tienen peticiones específicas. Sí, señor. Atención. Miremos. La valoro muchísimo como profesional, como mamá, además, y como mujer y esposa. Adri, sabes que a tu lado he sido como una esponja absorbiendo todas esas cosas tan maravillosas de las que hablamos. Es una gran cantante a quien admiro. Siempre se lo he dicho a Adri, te admiro. Como maestra de canto, siempre me da ahí sus tips espectaculares para cantar. Y ese show de la planta saldrá divino. Es una gran amiga, siempre tiene una palabra correcta en el momento correcto, un consejo correcto para darle a uno. Adri, Dios te bendiga. Te quiero muchísimo, muchísimo. Gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Gracias por tenerme ahí como una amiga muy especial. Siempre voy a estar aquí contigo en el camino de la vida. Eso es lo que espero en el nombre de Dios. Adri, ¿por qué no nos deleitas con... si me vas a abandonar, por favor? Cántanos, cántanos, que a mí me encanta escuchar. Hay varias cosas que quiero rescatar de lo que dijo Laurita de León. Hermosa, mi Laura. Lo primero, mujeres a la plancha. Esto es un fenómeno, se renueva, pero tú sigas ahí, has estado casi en todas las temporadas, se ha hecho una familia, es un show que perdura en el tiempo. ¿Cuál es la magia de este show? ¿Qué tiene que el público quiere verlo más, más y cada vez más, Adri? Los clásicos. Claro, todas las canciones nos las sabemos. Generalmente la gente dice, no, pues yo no me sé esas canciones, y empieza a sonar la canción y... ya se la sabe. Porque son canciones que hemos escuchado desde niños, escuchamos en el carro, escuchamos en cualquier lado, desprevenidamente, en la tienda, por donde pasamos, cualquier establecimiento. Esas canciones se vuelven parte del colectivo, entonces la gente no tiene que pensarla, no tiene que pensar en nada, sino que le va fluyendo el coro y ahí estamos nosotras para ayudar a la gente a cantar, que eso es lo más importante. Y lo otro que dijo, esa fraternidad entre mujeres, que a veces se dice que no es tan frecuente, que hay competencia, ustedes se ayudan, tú, las clases, porque eres maestra, oran antes de cada función, ahí hay una familia increíble y entre mujeres se tratan bien. Sí, y nos hemos aprendido a tratar bien, porque eso es algo intencional, no solo fluye, sino que uno debe poner de su parte, porque los grupos van cambiando, Mujeres a la Plancha lleva ya cinco años, vamos a comenzar la onceava temporada, de las cuales llevo nueve, esa sería mi décima. Sí, entonces siempre viene Vero, se va Vero, viene Laura, se va Laura, cambian porque Se embaraza Laura, vuelve y vuelve. Exacto, sí. Laura se fue, Laura no está. Bueno, ahorita vuelve Laura Mayolo. Entonces, cada grupo tiene su encanto y cada que llega una nueva trae algo de sí, como artista, porque es que no estamos hablando de gente que está empezando, sino de gente que ya tiene una carrera y siempre aporta, siempre hay un aporte. Empezamos a establecer nuevos códigos de confianza, de respeto, porque no pensamos igual, somos muy diferentes, todas tenemos carreras diferentes y vidas diferentes, conceptos diferentes. Hemos aprendido a disfrutar de las diferencias, por ejemplo, con Dianita, yo quiero mucho a Diana, porque es tan distante de lo que yo pienso, pero Diana es una mujer que respeta lo que yo pienso, tanto como yo respeto lo que ella piensa y desea para mí lo mejor, como yo deseo para ella lo mejor, por ejemplo, que es con la que más he estado sin hablar de Diana Ángel. Diana Ángel, sí. Y así mismo con cada una. Laura, tú eres un bombón y todo el mundo lo sabe, eres una de las mujeres más lindas, yo le digo que ella es el señorita Cartagena. Es hermosa. Es hermosa, pero además por dentro es una mujer impresionante que nos aportó a la plancha en esa temporada anterior muchísimas cosas, una calidad de persona y yo creo que así es que vale la pena trabajar, que todos mostremos y demos lo mejor para trabajar en equipo, que no es fácil. Mencionó algo también y era que siempre tenías una palabra y yo creo que eso también es secreto para el éxito de Mujeres a la Plancha, para tu vida, incluso lo aplicamos aquí en Bravísimo, qué importante es tener nuestra parte espiritual, tú siempre estás ahí como inculcando con respeto, como dices, pero cultivándoles a todos esa partecita espiritual que es tan importante en nosotros. Se sale, se sale, porque yo creo que lo más bonito de hablar de algo espiritual no es que uno lo hable y lo diga y te parezca una campana haciendo bulla, no, creo que si uno lo es termina sucediendo. Lau es una niña muy espiritual, entonces creo que conectamos porque podíamos hablar fluidamente de muchos temas y creo que debe uno procurar lo mejor, no solo para uno sino para el entorno y como hemos trabajado tan unidas en ensayos, en los shows, en los viajes, en todo tan juntitas, conocemos mucho de cada una y creo que nos hemos aprendido a querer. Entonces cuando uno quiere la familia, uno quiere lo mejor para su familia, es lo que pasa aquí en Mujeres a la Paz. Y en ese respeto a la diferencia aparecen valores como la tolerancia, la paz, el amor, la fraternidad y no hay imagen que nos guste más a nosotros, Adri, que ver al Papa Católico con el Pastor Cristiano, con el Musulmán, con el Judío, en esas reuniones que hacen, esa imagen a mí me llena el corazón porque todos estamos en un mismo camino que es crecer espiritualmente. Bueno, y seguimos creciendo, pero el corazón de Adriana Botino porque llegan más videos, más mensajes, más personas. Ah, pero vico, lo enganchó. Normal, Paco. Lo enganchó, ni James Rodríguez hace un enganche así. Ni Messi lo hace. Vamos, Messi sí lo hizo, sí lo hizo. No, pero ya en el París no lo hace. Vamos a hacer, a verlo. Adel, hablar de ti es fácil, eres una mujer espectacular, buena hija, buena esposa, buena mamá, buena amiga, con una energía poderosa y contagiosa, eres un ejemplo de vida. A medida que pasa el tiempo, sumas en tu vida proyectos que demuestran tu evolución. Eres una cantante poderosa con un don regalo del cielo. Siempre te he dicho que puedes cantar lo que quieras, desde mi rock, el que me gusta, o el blues, o ranchera, o la música popular, eres una crack musicamente. Es tan fácil quererte, y Ali te quiero mucho, y estás en mi corazón, y no puedes olvidar decir que eres ese tipo de mujer agradecida con Dios, que nunca ha dejado de mirar al cielo. Solo quiero predicar hoy, para disfrutar tu don, que me cantes mi presión americana. O mejor, el sol no regresa. Ah, sí, sí, sí. ¿Queremos un poquito de este amigo que apareció? Sí. Armando, Armando Fuentes. Amigo de, uy, yo creo que hace como 12 años, de nuestras dos familias muy unidas. Tienen hijos adolescentes. Y yo creo que cuando necesito un tip, ¿qué hacer con un adolescente? Ya sé de dónde preguntar. Armando, Armando. Al lado de Vero, que es una gran amiga, que es su esposa. Hemos construido una amistad muy linda. Creemos, tenemos una afinidad en nuestras creencias, creemos en Dios. Hablamos, nos aconsejamos. También nos damos garrotico. Nos conocimos porque empezamos a estudiar juntos, a estudiar sobre principios y valores, ya que establecer una familia no es sencillo. Y toca edificar. Y yo pienso que las mejores cosas no solamente fluyen, sino que hay que buscar, hay que ser intencionales. Y nos pusimos a estudiar, nos hicimos muy amigos, nos queremos mucho. Y Armandito, de hecho, es un gran consejero y hace unas cápsulas muy chéveres, que es siempre mirando al cielo. Porque le gusta aconsejar a la gente, ser un coach, entonces es bien especial. Es un don, es un don que tiene. De los mejores amigos que tenemos. Lo has dicho varias veces, no solamente de intenciones, sino que hay que poner acción a esas intenciones. Yo puedo querer hacer cosas, pero tengo que levantarme, madrugar, bañarme, salir, ir, a por ese sueño. Y esa es una lección que nos está dejando a lo largo de esta charla. Ella no pidió nada, ella. No. No, la siguiente amiga no pidió nada, pero te admira, te respeta como colega. ¿Quién será? A ver. Hola amigos de Bravísimo, un beso y un abrazo para ustedes, pero en esta ocasión quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermosa amiga Adriana Botina. Te mando muchos besos, muchos abrazos, bendiciones para ti en tu carrera. Has tenido una carrera impecable, has brillado en la televisión, en la música, tienes una gran familia y de verdad que me siento muy, muy feliz de contar con tu hermosa amistad. Así que bueno, nos estaremos viendo por ahí en esas tarimas y bueno, tenemos un café pendiente y un guaro, ¿por qué no? Un guaro. Tenemos un guaro pendiente. Besitos para ti amiguita. Dios te bendiga. Te saluda tu amiga Francia y la voz popular de América. Ay divina, muchas gracias Francis. No, esta mujer, imagínate, esta mujer que yo la admiro con esa forma como canta, cantada de verdad, cuando uno dice canta con cojones. Sí, totalmente, la admiro muchísimo y esa es ella, libre, bondadosa, espontánea, gracias. Y ese transmitir también lo llevas a tu Body School porque eres una apasionada, ¿viste? ¿Cómo la agarraste? ¿Viste como la aganché? Ni James Rodríguez podría hacer eso. Ni el pie o el de Rama, ni Messi podría hacer eso. Y estás feliz con este proyecto de la Body School. Ya segunda sede, ya está la de Chía, viene la de Bogotá. Esto crece, crece, crece. ¿Y qué te deja en tu corazón? Bueno, quiero saber que estoy dejando un legado. Body School es una escuela de teatro musical que empezó hace ya más de cinco años. Empezó porque desde hace muchos años que me invitaban a ser parte de algún espectáculo de teatro musical, terminaba yo guiando a los niños o también siendo vocal coach para los que tenían que cantar en estas obras. Entonces, empecé a ver que yo podía dar clases. Yo no lo busqué, no, simplemente porque tengo una afinidad. Si yo veo que alguien tiene una necesidad y que yo sé cómo la puede suplir, se me sale. Tengo que decirlo. Entonces, empecé a ver que a lo largo de mi carrera como cantante he descubierto detalles. Uno nunca descubre nada realmente, esto es como llover sobre el charco. O sea, ya existe. Pero pude aprender a identificar cuándo había una necesidad allí. Entonces, creé un método hace varios años que se llama DALA. Y lo que quise fue entonces hacer algo organizado, como una escuela, para enseñar a los niños a cantar. Pero ya que todo venía con teatro musical y que necesitamos que los niños tengan mínimamente esas tres áreas, que es cantar, bailar y actuar en conjunto y que pudieran vivir la experiencia de ser artistas de escenario, ya como actores de teatro musical o como solistas, empecé a adaptar todo esto a una escuela. Obviamente no doy las clases yo sola, no, tengo un equipo de gente en teatro, en danza. Y empezamos a acoplarnos y ahí se formó Botischool. No voy a decir que si hay una beca para mí, jamás lo diría, ¿no? Pero sí redes sociales, la gente se quiere averiguar un poquito más, indagar sobre Botischool. Sí, bueno, es arroba Botischool, Escuela de Teatro Musical. Botischool como botina, solo con el school. 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 Para darle un toque. Suena más internacional. Claro. Pero no, ahora que dices algo internacional, este año estamos certificados por una escuela muy importante de Londres. Qué bueno. Entonces ya los niños pueden certificarse desde los, a partir de los cuatro años pueden empezar un proceso de estos. O sea, mi hijo que tiene seis, si comenzara este año, como lo queremos hacer la certificación con él, a los, más o menos a los diez años, podría decir que él es tecnólogo en teatro musical a los diez años. Avalado por la escuela de Londres. De una escuela muy importante. Pues Adribella, que te podemos decir que ya no te hayamos dicho. Primero, una mujer hermosa, espectacularmente bella, talentosa, pero eres una mujer de Dios. Una mujer que inspira, que es tierna, que trata bien a su gente, que tiene un equipo de trabajo. Y cada vez que vienes aquí nos dejas lecciones, como esta que nos has dejado hoy. No basta con intención en el corazón, hay que ir, hay que dar ese paso, hay que ser efectivo, proactivo. Y nos dejas siempre lecciones y esta es tu casa, mi Adri. Gracias, Marci, gracias. Gracias, doctor. Tantas voces que hice que el doctor queda bien. No sabe cómo decirle ya. El doctor queda bien. Mensaje final, Adri, para la gente que nos ve, por favor. Bueno, estoy muy feliz de estar otra vez moviéndome en los shows con la música popular. Empecé desde el año pasado. Tengo muchas canciones. Ayer en la noche lancé Paquetico, hoy ya hay un video. Perdón, Caprichito. ¿Paquetico? ¿Usted qué estaba pensando? Señorita Botina. Vio a George y le dijo, lancé Paquetico. Digo, Caprichito. Paquetico es otra que viene más allá. Voy a estar lanzando la otra semana canción porque ahora no lanzamos discos, sino sencillos. Bueno, ahí tengo el disco, pero pues como ustedes, ya lo voy a lanzar. Estoy muy feliz de poder cantar para todos ustedes. Y una cosa que sí tengo que decir, la música es para unirnos, no para desunirnos. Y en este momento que estamos con todo esto de la política, sí, tenemos derecho a pensar siempre diferente, pero eso es una consecuencia de vivir juntos. Pero tenemos que seguir siendo colombianos, familia colombiana, así que podemos dejar un poco hostilidad, que es a la que no nos corresponde a nosotros como familia, como colombianos.